Bienvenidos al módulo de gestión de tesorería. En esta presentación abargaremos los temas de administración de créditos y cobranza e inventario. Cuando hablamos de administración de créditos y cobranza, determinamos de qué manera impacta el efectuar una línea de crédito en la rentabilidad de la empresa. De igual manera, en cuanto al inventario, cuáles son los costos de mantenimiento y cómo impactan los mismos en la rentabilidad de la empresa. También tenemos una casuística sobre el cambio de una política de créditos y cobranza. También una pregunta de autoevaluación y conclusiones. La administración de créditos y cobranza debe estar en el marco de la política de crédito y cobranza de la empresa. Es decir, cuál es la información que se va a requerir para los clientes para efectuar su análisis financiero. Estados financieros, pagos de impuestos, informe de las clasificadoras de riesgo, antecedentes comerciales, información de sus sectoristas y bancos. Con esa información efectuamos el análisis de los ratios financieros como liquidez, endeudamiento, capacidad de pago, débida y podemos determinar cuáles van a ser las garantías o colaterales que se pueden solicitar a los clientes. Posteriormente determinamos los montos de las líneas de crédito, con lo cual se inician los pedidos y las atenciones a los clientes. De ahí tenemos que hacer el seguimiento y la gestión propiamente de cobranza con las comunicaciones, las coordinaciones, negociaciones y que esto se tenga un éxito y que no se presente como incobrable. La política de créditos, el tipo de política de crédito y cobranza puede impactar desde luego en las ventas. Una política de crédito flexible o liberal puede incrementar las ventas y una política restrictiva puede disminuir las ventas. Hay que hacer un análisis muy cuidadoso dependiendo el tipo de los clientes. Una política de crédito debe estar elaborado por todas aquellas áreas que participan en la negociación y coordinaciones con clientes como ventas, administración y marketing en algunas empresas. El costo de mantenimiento por relajar una política de crédito puede ser mayor. Se va a requerir mayor personal de análisis, mayor hora sombre, el costo de oportunidad se va a ver reflejado en los incrementos de las cuentas por cobrar y puede también ocasionar ciertos clientes que ya existen y que no cuentan con una política liberal que ellos también dejen de efectuar los pagos en fecha. Una política óptima de créditos y cobranzas se debe analizar comparando la rentabilidad que estamos generando por el incremento de las ventas a raíz de la línea de crédito y esta rentabilidad marginal o adicional debe ser comparado con la rentabilidad que la empresa se está dejando de percibir por el incremento de sus cuentas por cobrar. Si la rentabilidad marginal de las ventas adicionales es mayor a esta rentabilidad que está dejando de percibir por el costo de oportunidad del incremento de sus cuentas por cobrar, entonces esta política debe ser aceptada y puesta en práctica. Tenemos una casuística en esta presentación al respecto y vamos a profundizar el día de clase. Sobre la administración de inventario, la empresa debe contar con un detalle de sus costos de mantenimiento y sus costos de pedido. Los costos de mantenimiento son los gastos de almacenaje, los costos de seguros e impuestos, los costos de pérdidas, deterioro, obsolescencia y el más importante cuál es el costo de oportunidad, lo que se está dejando de rentabilizar por tener estos saldos de inventario. Los costos de pedidos son propiamente los gastos administrativos del personal que realiza los pedidos, la administración, las órdenes. Los costos de mantenimiento de un inventario, al similar como las otras partes de un capital de trabajo, a mayor costo de mantenimiento del inventario será mayor la liquidez y por lo tanto menor la rentabilidad. Sobre la administración de inventario, en cuanto al stock que debe de contar la empresa. Un alto stock de inventario tiene la ventaja que va a haber una pronta respuesta y atención a los clientes. También se cuenta con un alto stock de inventario cuando hay incertidumbre de la demanda. No podemos hacer una proyección exacta de cuántos van a ser los pedidos en las próximas fechas para los clientes. En cuanto al stock de alto de inventario, ¿cuáles son las desventajas? Un alto costo de mantenimiento, lo cual se va a ver reflejado en una menor rentabilidad de la empresa. Y también un peligro de obsolescencia porque pueden tener activos o bienes que no se realicen los pedidos como estábamos proyectando o considerando. Administración de inventario, los controles de inventario, el método ABC. Vamos a clasificar los artículos o las unidades del inventario según su costo, determinando los artículos A con los que tienen mayor valor de costo. Y los artículos B y C, ponerle más énfasis y más control, más foco a los artículos A. En cuanto al inventario de seguridad, esto va a estar determinado en cuanto a la demanda, las proyecciones que puede realizar una empresa. Ante esta falta de proyecciones a considerar, va a ser mayor el inventario de seguridad. El método Just to Die, esto va a requerir de un sistema de informática y de producción muy exacto, los cuales pueden ser una inversión mayor para algunas empresas. En esta casuística estamos desarrollando sobre un cambio en una política de cuentas por cobrar. Tenemos la presentación de política A y política B. De qué manera se van a incrementar las ventas, tenemos información general, cuál va a ser el impacto en el incobrable, cuál va a ser en días, el periodo del crédito, y ello cómo va a impactar en la rotación de cuentas por cobrar. Asimismo, tenemos información sobre el margen de contribución y también el costo de oportunidad. Con esta información vamos a desarrollar en el siguiente slide sobre las políticas A y política B y qué decisión tenemos que tomar. En esta casuística estamos desarrollando sobre un cambio en una política de cuentas por cobrar. Para decidir cuál es la política, debemos de comparar la rentabilidad que se está generando por el incremento de las ventas a raíz de ella versus la rentabilidad que está dejando de generar la empresa por el incremento de sus cuentas por cobrar. En esta casuística se determina que la política A es la óptima a decidir. Revisemos el caso, lo vamos a profundizar el día de clase. La pregunta es auto-evaluación de lo aprendido. ¿Cómo efectuar una evaluación crediticia a un nuevo cliente? ¿Qué informaciones debemos de solicitar? ¿Y cuáles pueden ser los temas flexibles en cuanto a este análisis? Desarrollemos una casuística y profundicemos en clase. Conclusiones sobre esta presentación. Los costos de mantenimiento y costos de oportunidad en las cuentas por cobrar e inventario impactan en la rentabilidad de la empresa. Una política óptima de crédito extendido es cuando la rentabilidad que se genera por las ventas adicionales por la política es mayor a la rentabilidad que se está dejando de percibir por el incremento de las cuentas por cobrar. El inventario de seguridad. Un inventario de seguridad mayor será cuando hay una incertidumbre en la demanda. Y asimismo, el tener un inventario de seguridad puede ser por motivos que la paralización o no continuar en marcha de la empresa por falta de inventarios puede ser mayor a la reposición y el tiempo de respuesta de los proveedores. Gracias. 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 Gracias.